Diagnóstico. Pruebas diagnósticas. Introducción. Al evaluar una prueba diagnóstica, la probabilidad de encontrar un resultado negativo cuando el paciente no tiene la enfermedad es del 90% y cuando la tiene del 20%. Teniendo en cuenta que aplicamos la prueba en una población de 100.000 habitantes con una prevalencia de la enfermedad del 20%, ¿cuál es la sensibilidad de la prueba? La eficacia de una prueba diagnóstica depende de su capacidad para detectar correctamente la presencia o la ausencia de la enfermedad que se estudia, lo que se expresa matemáticamente mediante los cuatro índices siguientes. Sensibilidad. Especificidad. Valor predictivo positivo. Valor predictivo negativo. Los dos primeros marcan lo que se denomina validez interna del test y los dos segundos la validez externa, esto es, la que se obtiene al aplicar esa prueba en un entorno poblacional determinado. Los cuatro índices, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, se obtienen a partir del análisis de una serie de pacientes a los que se les realiza una prueba diagnóstica o prueba problema, comparándose los resultados con los de una prueba de superior rendimiento diagnóstico o prueba de referencia. Los resultados obtenidos se expresan de la siguiente manera. La tabla se denomina tabla de contingencia, tabla de dos por dos. En las columnas se consideran a enfermos y sanos, en las filas aquellas con resultado positivo y resultado negativo. En la tabla de dos por dos o tabla de doble entrada, cada recuadro lo expresamos de manera estandarizada con las letras A, B, C y D. El recuadro con la letra A representa el número de casos verdaderos positivos, la letra B, número de casos falsos positivos, la letra C, número de casos falsos negativos y la letra D, número de casos verdaderos negativos. A más C es el total de casos con enfermedades independientemente de los resultados de la prueba diagnóstica. B y más D, total de casos sin la enfermedad independientemente de los resultados de la prueba diagnóstica. A más B es el total de casos positivos a la prueba independientemente de tener o no la enfermedad. C más C más D, total de casos negativos a la prueba independientemente de tener o no la enfermedad. A más C más D más D es el total de casos estudiados. De este recuadro, la sensibilidad va a ser igual a A sobre A más C, la especificidad a D sobre B más D. Bien, definamos algunos términos utilizados en el estudio de pruebas diagnósticas en epidemiología. La sensibilidad es la probabilidad de que un individuo enfermo tenga un test negativo. La sensibilidad indica la proporción del total de enfermos que el test es capaz de detectar. Especificidad es la probabilidad de que un individuo sano tenga un test negativo. La especificidad indica la proporción de individuos sanos confirmados como tales por el resultado negativo del test. Tasa de falsos positivos, mide la probabilidad de que un individuo estando enfermo sea clasificado como sano. Tasa de falsos negativos, mide la probabilidad de que a un individuo sano se le clasifique como enfermo. La razón de probabilidad o verosimilitud positiva compara la probabilidad de que un individuo enfermo presente un resultado positivo frente a la probabilidad de que el resultado positivo se presente en un individuo sano. Razón de probabilidad o verosimilitud negativa. Razón de probabilidad o verosimilitud positiva se relaciona la probabilidad de que un individuo enfermo presente un resultado negativo con la probabilidad de que el resultado negativo se dé en un individuo sano. Valor predictivo positivo es la proporción de verdaderos positivos entre aquellos que han sido identificados como positivos en una prueba de test. Valor predictivo negativo es la proporción de verdaderos negativos entre aquellos que han sido identificados como negativos en un test. Valor global del test o eficacia del test es la proporción de resultados válidos entre el conjunto de resultados. Valor predictivo positivo De la teoría a la práctica La resonancia magnética de la columna lumbar se utiliza para la evaluación de pacientes con lumbarquia. En la resonancia magnética, los discos intervertebrales de muchos pacientes con lumbarquia aparecen herniados y a menudo el dolor se atribuye al hallazgo. Pero, ¿con qué frecuencia se detectan hernias de disco en las personas que no sufren lumbarquia? Varios estudios realizados en sujetos sin antecedentes de lumbarquia o siática han encontrado discos herniados entre el 22 al 58% y discos inflamados entre el 24 al 79% de los sujetos asintomáticos con una edad a promedio de los 35 hasta más de los 60 años. En otras palabras, las anomalías en los discos vertebrales son habituales y pueden ser un hallazgo incidental en un paciente con lumbarquia. Conclusiones La sensibilidad y la especificidad se refieren respectivamente a la capacidad del test para detectar correctamente a los individuos enfermos y a los sanos. La sensibilidad y la especificidad no dependen de la prevalencia. Los valores predictivos dependen de la prevalencia. El valor predictivo positivo se refiere a la probabilidad de ser enfermo cuando el test es positivo. Y el valor predictivo negativo a la probabilidad de estar sano cuando el test ha sido negativo. La sensibilidad y la especificidad clasifican a los sujetos en función del estatus de enfermedad. Los valores predictivos lo hacen en función del resultado del test. Los test sensibles sirven para descartar enfermedad y los test específicos sirven para confirmar enfermedad. Las curvas ROC o COR representan la relación recíproca entre sensibilidad y especificidad. Cuanto mayor es el área bajo la curva COR, mejor será el test. La prevalencia va a determinar el tipo de test más útil en una comunidad. Si la prevalencia es alta, se realizará un test sensible. Si la prevalencia es baja, uno específico.